¿Cómo se usa caused by en inglés? ¡Qué buen tema tenemos! Presta atención, usamos caused by para indicar la razón o la fuente de algo, o sea, para explicar la causa de un evento, acción o situación. Buenazo, ¿sí o no? Suele colocarse después del sustantivo o acción que ha sido afectada por la causa mencionada. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos, por supuesto. La palabra o las palabras caused by significa literalmente causado por. Y como te das cuenta, tiene que ver un poco con causa y consecuencia. Así que vamos a ver esta pequeña regla que tenemos acá. Primero vamos a utilizar a una persona, por supuesto, obviously. Esta persona va a ir acompañada de un verbo. El verbo por lo general va a ser was. En ocasiones podemos colocar en presente también, no hay problema, pero el día de hoy trabajaremos en general con was para no complicarnos la vida. Luego tenemos, por supuesto, que utilizar caused by. Por supuesto, tienes que recordar ese sonido. Caused by. Y por último, vamos a tener la razón por la cual sucede lo que estamos hablando previamente. Vamos a ver cinco ejemplos fugaces con esta expresión. Tenemos. The traffic jam was caused by an accident on the highway. Vamos a repetirlo una vez más, un poquito más suave. The traffic jam was caused by an accident on the highway. Muy bien. Tenemos este ejemplazo y acá estamos hablando de causa y consecuencia, ¿verdad? Primero tenemos, primero te explico lo que significa. Acá dice, el tráfico o la congestión, o si quieres, como algunos son más técnicos, el embotellamiento. Qué chévere, ¿no? Embotellamiento. El embotellamiento fue causado por un accidente en la carretera. Bien. Entonces, tenemos acá la primera parte. The traffic jam was caused. O sea, el accidente fue causado, ¿verdad? Eso es lo que sucedió. Y ahora, luego de esto, explicamos la razón. Caused by, causado por, an accident on the highway. Un accidente en la carretera. Causa, efecto, ¿verdad? O efecto, causa. El revés en este caso. Vamos con el ejemplo número dos. Example number two. Her illness was caused by a rare infection she contracted. Ok. Vamos a analizar nuevamente esta oración. Presta atención, por supuesto. Her illness was caused by a rare infection she contracted. Acá tenemos un detalle que quiero que prestes atención. En la palabra caused, nosotros no vamos a pronunciar la e, ¿no es así? No se pronuncia la e. Simplemente desaparece el sonido y se queda en caused. Pero luego tenemos la palabra contracted. Contracted. En este caso, nosotros sí vamos a pronunciar la e porque el verbo termina con la consonante t. Por esta razón es que esta e sí tiene que ser mencionada cuando lo vamos a pronunciar, ¿ok? Muy bien. Contracted. Ok. Vamos a ver ahora qué cosa significa esta oración. Ya lo tienes. Piensa un poquito más si es que necesitas tiempo. Pero ya está, ¿verdad? Acá dice, su enfermedad fue causada por una rara infección que ella contrajo. Listo. Cerrado. Muy bien. Ya sabes que puedes ingresar a este sitio web para lecturas con audio en inglés. Example number three. Número tres. The flooding was caused by days of heavy rain. ¿Qué frase tan buena tenemos en esta oportunidad? Vamos a leerlo nuevamente. The flooding was caused by days of heavy rain. Detalle con la palabra flooding. No, yo sé, yo sé que muchas veces se nos ha enseñado que la unión de la O más O es U o algo que se le parezca. Pero no, en este caso no vamos a decir flooding. No, ni flooding tampoco. Sino que va a ser un poco más parecido a la palabra blood, que es sangre, ¿no? Entonces, acá sería flooding. Flooding. Un poco más abierto de lo usual. Solamente te lo doy como información general porque hay palabras así. Nuevamente. The flooding was caused by days of heavy rain. ¿Qué cosa significa esta oración, mi estimado follower? You can do it. You can do it. Acá dice, la inundación, la inundación, claro. La inundación fue causada por días de lluvia pesada, constante. Aquellas lluvias largas que muchas veces no nos dejan tranquilos. Muy bien. Vamos con el ejemplo número cuatro. Example number four. No te pierdas la actividad que te traigo después para ti. Tenemos. His injury was caused by a fall during the game. Ahí está tu oración. Vamos a repetirlo una vez más, por supuesto. His injury was caused by a fall during the game. Estamos haciendo oraciones bastante entendibles, ¿no es así? Muy bien. Acá tenemos la expresión al inicio. His injury. Estamos hablando de él, ¿verdad? Su, del, su. His, his. Muy bien. ¿Qué cosa dice en esta oración? Acá dice, entonces, su lesión, en este caso no será herida, sino lesión, fue causada por, fue causada por una caída durante el juego. Una de estas lesiones graves. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Example number five. Example number five. Tenemos. The house damaged was caused by the recent earthquake. Uuuh, esta es buenísima, ¿verdad? Esta es buenísima. Vamos a leerlo una vez más, por supuesto. The house damaged was caused by the recent earthquake. Earthquake. Acá tenemos earth, que es tierra, ¿no? Quake. Ya está. Ah, ¿qué cosa dice en esta oración? Bien, acá dice, el daño de la casa fue causado por el reciente terremoto. ¿En tus países, en sus países hay terremotos? Cuéntame, por favor. Vamos con la actividad. Vas a completar los espacios en blanco con las opciones que nosotros tenemos debajo. Por ejemplo, en la número uno dice, The stress she feels is caused by, espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco. Nuestras tres opciones son, his demand job. Luego la letra B, her demanding job. Letra C, her demanded work. ¿Cuál de estas opciones será la correcta, mi estimado follower? Piénsalo un poco. Piensa, piensa, no te preocupes. Think, think. Claro, acá la alternativa correcta es la letra B, letter B. Entonces, completo sería, The stress she feels is caused by her demanding job. Nuevamente, The stress she feels is caused by her demanding job. No puede ser his demand job porque estamos hablando de ella, pues, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa significa esta oración en español? A ver, dímelo. Claro que ya lo tienes. Acá dice, El estrés que ella siente es causado por su trabajo exigente. La palabra demanding significa exigente. Muy bien. Vamos con el ejercicio número dos. Y esta vez empezamos con, Espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco. Was caused by poor financial management. Muy bien. Aquí las opciones que tenemos son, Letter A, the economic crisis. Letter B, the crisis problem. And letter C, our economic problems. Economy problems. Entonces, Acá la opción correcta, ¿Cuál es mi estimado follower? ¿Cuál será? Ya lo tienes, ¿verdad? Por supuesto, Acá va a ser la letra A, Letter A, The economic crisis, Crisis was caused by poor financial management. Nuevamente, Vamos a repetirlo, Por supuesto, Yo sé que quieres practicar. The economic crisis was caused by poor financial management. ¿Y qué cosa significa esta oración? ¿Qué cosa significa? Piensa un poco. Ya está, ¿verdad? Acá dice, La crisis económica fue causada por el pobre manejo financiero, ¿verdad? O sea, una mala administración. En otras palabras. Muy bien. Ahí está la oración. Vamos con la última, El último ejercicio. Tenemos, Delay, The delay, Excuse me. The delay was caused by, Espacio en blanco, Espacio en blanco, Espacio en blanco, Puedo decir, Blank space, Blank space, Blank space, The system. Muy bien. Las opciones que tenemos son, A, Tech more issues. B, Usual technical problems. C, Technical issues, Issues in. Muy bien. Entonces, ¿Cuál será aquí la respuesta correcta? Ya sabes, Detén el video si necesitas más tiempo. Acá la alternativa correcta es la letra C, Letter C. Entonces, Completo sería, The delay was caused by technical issues in the system. Nuevamente, The delay was caused by technical issues in the system. Tenemos un video de issues, Buenazo, Que no te puedes perder. ¿Y qué cosa significa esta oración? Acá dice, La demora fue causada por problemas técnicos en el sistema. Muy bien. Ahora, En los comentarios, Dime, Como dirías en inglés, Este error fue causado por mi inocencia. Thank you very much. Goodbye.